¡Hola a todo el mundo! Yo soy Siorid de Amerestated y volvemos con una continuación más de Tokimeki Memorial 2. ¿Por qué continúas haciéndolo, Siorid? Porque me encanta, este juego es uno de mis preferidos, así que prácticamente no puedo dejar de jugar. Hago un esfuerzo sobrehumano para aguantarme al siguiente día y ya me toca grabar. Y bueno, ya que estamos de nuevo, comenzamos. Por costumbre iba a guardar la partida, pero se acabó de ingresar. Es la muy de costumbre. Veamos cómo estamos con los corazones. ¿Yo conciendes un minuto? Sí, está abierto. ¿Qué pasa? Ah, verás, tú verás. ¿Quieres escuchar la evaluación de la gente que está alrededor de mí? ¿La evaluación de hermanita? Déjame ver. ¿Vale? El Hikami. ¡Al riesgen! ¡Tienes enormes! ¡ velocidades! Huakaoshi. ¡Ay, veste también está enorme! Estos dos son los que menos me quieren. ¿El Teru? ¿Por qué Teru? Siempre es tu Teru. Me gusta preguntarme si ¿Es que? Me gustaría saber de la cinta alrededor ¿Que quiere saber? ¿Que quiere saber? ¿Que quiere saber? ¿Cuáles son los niños? Misaki Motoharu Uno veinticuatro Tipo de sangre A El fondo desconocido, 186 centímetros, wow, los japoneses no son altos y los juegos son altísimos, ¿por qué será? 68 kilogramos, trabajo florista Neri, club ninguno, nota, es un estudiante de primer año de universidad, está graduado de Hanegasaki, o sea, de mi colegio. La edad de Hanegasaki, ahora en la universidad, él trabaja como mutante, no pita, supongo que ya sabes que estas cosas se me hacen, se me hacen, me hacen algo maravillosamente. Llámame cuando pueda, en cualquier momento. ¿Qué ha creído el chamo de esta edad? 10 de octubre. Sí, es Saeki. Es Saeki. Ah, Saeki-kun, soy yo, soy Leo. ¿Qué? O sea, como, ¿y si? Ah, soy Leo, soy soy Leo. Ah, ¿necesitas algo? Hombre odioso. Hombre odioso. Es un hombre super odioso. Es un hombre super odioso. Mmm... 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 Otoño. Lo voy a llevar aquí por si las moscas. ¿Yoyito? ¿Por qué? No hay una razón específica. Bueno, está bien. Entonces, nos vemos en la estación escuela. 10.29. Ya tengo. Ajá. Au. Buen. Quienes disfrutarán. Pues un madre periódico. El El corto de música Que fantástica Canción Que fantástica es canción Iré a ver Ah, iré a echar un vistazo Wow Él es bueno Esta es la misma persona Esta es la misma persona Esta es la misma persona Esta persona está en mi mismo año escolar, ¿cierto? ¿Quién es? Ah, lo siento Era realmente una buena canción Yo solamente No solamente escuches Estás escuchando ¿Pero tú realmente piensas que fue de buena? Sí Es realmente asombrosa Esta canción ¿En serio? Gracias No, no, tú estás mal ¿Eh? Es una canción que yo compuse Así que por supuesto que es asombrosa, ¿cierto? Sí Es así como es Ah, ah Ah Yo soy Sole ¿Podrías decirme tu nombre? ¿Nombre? ¿Nombre? Eh, esto ¿Nombre? Ah, esto Yo soy Konoshi Llamame Harry Ah 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 Harry No se lo significa Pero es como Imagino que lo está diciendo Como Llámame Harry Porque no le gusta que le digan Harry Hasta luego Ah, eso fue Harry Harry Él dijo Es Harry No le gusta que le digan Ahora entonces Es tiempo de ir a casa Hey ¿Eh? ¿Yo? ¿Tuviste el reporte de Fashion ayer? Eh, sí Lo hice ¿En serio? Gracias a Dios Se nota que Parece Que tú estás A la moda Así que pensé Que tú Tal vez lo habías visto Así que ¿Tú recuerdas Que es lo que dijeron Ayer Justo al final Sobre el pintalabios? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Algo como sonrisa Son mentiraidad Algo como eso Ah Sonrisa angelical Ángel Sonrisa de ángel Sí, justamente como eso Qué nombre tan simple Está preocupándome Mucho sobre eso Así que Perdiste Te perdiste Sua última parte Sí Sí Dijo que sí Pero no le trajeron el resto Nunca me había dado cuenta Es que Sabe Que normalmente Paso de vista Ellos dijeron que es extremadamente limitado Pienso que Dijeron que había solamente 300 en cada tienda ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que sale? A la venta Pienso que dijeron que comienza mañana Muy bien, gracias por la información, Leo ¿Cómo sabes mi nombre? No quería ser tu amiga Me voy ahora Ahora tengo que pensar un plan para tener ese pintalabios Ah, por cierto, yo soy Nishimoto no Haruki Yo voy a comprar ese pintalabios también Tengamos una linda conversación mañana Ella se fue, Nishishan es una persona entusiasta Estoy a poquito que me dé fiebre Ese es mi mejor esfuerzo esta semana Ah, tú has estado con una excelente estrella últimamente Tienes una alta reputación Sí, hice mi mejor esfuerzo Como resultado a las velas de mayoría Este año el festival cultural ha decidido hacer un café Hagamos nuestro mejor esfuerzo Hasta el festival de cultura en dos semanas Ok, ya mostraré mi pelea o mi espíritu de pelea Y haré mi mejor esfuerzo Ahora les voy a decir unos cuantos datos curiosos La chica que acabamos de conocer Es nuestra rival de amor con el Harry Así que es muy mala idea Hacerse su amiga Porque después te va a hacer la vida de cuantitos Este es Nishimoto Haruki Ah, tú Haruki a Worldlight Quería la desert Vamos a salir, pronto Llevámonos bien Haruki O sea, cada chico tiene una pareja Una pareja pero le seleccionada Y entonces Dependiendo de esa pareja ¿Cómo les digo? Se puede arruinar todo Se puede arruinar todo Ahora les doy más detalles Parece que Saki-kun no ha llegado todavía Ahí está Ah, tú realmente estás aquí Ah, tú ya estás aquí Digas tarde Saki-kun No que sea, vamos Es muy mala No me quedes mirando Estas ropas, ¿eh? Estas ropas Ah, esto es algo muy... ¿Qué es eso? Sí, yo realmente pensaba ¿Cómo podría ponerlo? No me gusta Ay, Dios ¿Ya deberíamos irnos? Dime dónde hay tiendas Donde puedan vender cosas Que me puedan servir Ah, esto es como una cosa Que podrías usar Cuando te dice eso Tienes que decirle que sí Que deberías usar Sí, es de eso Confía en mi gusto Lo que es así ¿Ah? Tú eres como una especie de animal Yo Esto es como una clase de cita ¿Cuál es la razón Por la que me llamaste hoy día? Ay, tete Siempre tan serio Pero cuando llegan En el festival cultural Este de acá No deben faltar Porque sí faltan Aunque sea una vez Se les friega todo Tienen que ir Cuesta lo que cueste Escuchen Cuesta lo que cueste Estoy yendo Ah, Saki-kun Necesitamos la pasear Saki-kun ¿Qué? Ay, cómo me caes mal Cuando se pone así Ey, si está bien contigo ¿Podríamos ir A caminar juntos a casa? ¿Por qué? Ah, bueno No hay una razón en particular Está bien, creo Eso es fantástico Ahora vámonos Es casi el Cultural El festival cultural ¿Cómo están yendo Las preparaciones, Saki-kun? Hora No estoy haciendo nada Yo no estoy haciendo nada Ya veo No estás en ningún club Saki-kun Pero Tu clase tal vez hizo algo Eh, sí sabes que tu clase Es mi clase, ¿verdad? Vale No lo están haciendo ¿Qué es divertido sobre todo esto? Ah, algo divertido Ah, perdón Si tratas de participar Bueno, yo le dije que sería más divertido Si él participara Y él dice que no Pero que hay más clientes Que van a Sangocho Durante los días Más de festival cultural Y así que supone que es algo bueno Oh, calculando Claro que se van a Sangochuk tiene más plata ¡Oh! Oh Carbol Ha estado sorteando Ha estado sorteando sobre Carbol No es así IMO Imagino que es esa pizarra En donde te ponen Notas Siguiente es 9 Dice Suessa Oh, no da esa ¿Por qué sigues aquí? Como ejecutiva del consejo estudiantil Tengo muchas cosas que hacer Como organizar Como organizar el festival cultural Ah, por cierto, estaba buscando ¿Te puedo pedirte que bebas Te rojo? Te rojo ¿Te refieres al té japonés? ¿No puedo beberlo? Eso es genial ¿Podrías venir conmigo? ¿Podrías venir conmigo? Quiero practicar ¿Practicar? Nosotros vamos a usar La clase como descanso durante Como parada de descanso durante el festival cultural Estamos sirviendo té y dulces El té que estamos usando no tiene ninguna Inclusiones precisas escritas en el paquete ¿No puedes solamente poner agua caliente? No No Las hojas de té Y la comparación de té De las hojas de té y el agua Y la temperatura del agua Deben ser perfectas Ah, son diferentes En cada tipo de té Nosotros debemos preparar tres tipos de té Ahora Ahora Debemos buscar cómo hacerlo Así que vamos a evaluar las muestras de té Y la temperatura del agua Por favor, compáralos Ok Entiendo Ok Entiendo Así que hay cinco partes de agua caliente Temperatura Y tres partes de De hojas ¿Cuántas tazas de té quiere que beba? Voy a morir Espera En cuanto esta barrita de estrés Sube a más de cien Se enferman Fierta que lo dije antes Si se enferman Les bajan las stats Y es preferible No enfermarte Porque pierdes toda la semana Y si tienes una cita Al fin de semana Se te friega La pierdes por completo Así que Me haré la loca Y me Ups Quería irme a dormir Estoy tensando Bueno Ahora sí Me voy a dormir Ok Dorme mujer Ahora sí Quiero que bajes Ya Ahora volvemos al festival Ya Ahora que ya comienza el festival Hoy día es el festival cultural Nuestra clase Ondra puso Una Una estación de café Tengo que ir a clases Y preparar todo Antes de que abren Abran Abran Abrir Ah es Saki-kun Saki-kun Leo Parece que estás trabajando duro Como un ratoncito Danzarín jampones Porque tú no estás haciendo nada Ey Si tienes algún tiempo ¿Por qué no vienes a chequear nuestra clase? Ah Saki-kun ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué no vienes a echar una mirada a mi clase también? ¿Por qué no vienes a echar una mirada a mi clase también? Saki-kun Van a mi clase también Sí 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 Iré Estoy Eh Sin paciente por eso Eh Entonces ¿Qué hay de mi clase? Eh Entonces ¿Qué hay de mi clase? Bien 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 Mira Iré en orden ¿Ok? Rápido 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 Cómo me arruiné Con la sufrir a este Jajaja Oh bueno Te veo luego Dara como la tortura No se ve muy elegante Me pregunto ¿Cuándo es que vendrá mi clase? Oh Eso sí lo suelto Ah Es Saki-kun Hum Ahora No se ve 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 Quitan esto de una vez Si ustedes continúan de esta manera Yo No me dejarán ninguna opción Pero Removeré su negocio Su permiso de negocio ¿Eh? ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! Eh Justo Overlook Justo cerrado Subtitulado Desentendéis Desentendéis No No entiendo nada de esta frase Sorry Ya no No me las envisan Te attended Objetivo Prisiccion No notificaciones Un error Yo no puedo permitir Pero yo no puedo permitir Que no estén registrados Si ustedes ignoran esta advertencia Yo voy a suspender su tienda Y no puedo hacer excepciones ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Maldición! ¡Mi voz no está funcionando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, sí! Harry iba a cantar un momento. ¿Cuándo será su turno? Lo siento por mantenerte esperando. Aquí está tu café y tu sándwich. ¡Ah! ¿Están ocupados? Siento que me voy a desmayar. ¡Hola! Sabía que te tenía que ver. Hola, por favor, tráeme un latte y un sándwich. Ok. Tenemos una orden. Un café y un sándwich. ¡Ah! ¡Rispun! ¡Bienvenido! Así que viniste. Si yo me lo perdiera... Como si me lo perdiera. Si... Y... Ah, que quería verme como... Como una profesional. Oh. No soy tan diferente... De los Fall. ¿O sí? ¡No sé si se está bien! Tú eres completamente diferente. Es como una profesional con poderes mágicos... Pero que cosas dices estas. ¿Poderes mágicos? Si. Eso es. Bienvenido, por favor, espera un minuto Gracias por la comida ¿Cómo te ven? ¿Cómo estuvo? Ah, estuvo muy delicioso Tan delicioso que no quiero Que no quiero dejarlo Por el festival cultural Pero para La escuela, pero Como el café de la escuela Tú me estás complaciendo demasiado No, realmente te lo digo en serio Quizás debería preguntárselo a alguien Es como realmente lo sé Como si le gustara Pero estoy feliz que estuviera feliz Estoy feliz Estoy feliz de que estuviera feliz Ok Nuestra clase Fue nuestro café Nuestra tienda de café Fue extremadamente popular Fue un festival cultural Un festival cultural Inunolvidable Ah, es la presentación de Harry Ya terminó Tengo que apresurarme Ah, ¿qué fue eso en ese sonido justo ahora? Parece que viene de aquí Sí, ¿quéarle muy a tu también? Maldición Ay, que lastimero ¿Harry? ¿Fue la presentación? ¿La presentación ya se terminó? Sí, terminó hace mucho tiempo. Así que por favor, va a un otro lugar. Pero... Solo va a otro lugar. Lo siento, perdí tu presentación. Creo que es mejor que no lo hayas podido ver. ¿Eh? Mi presentación no hubiera sido... Peor si lo... Si tú lo hubieras visto. Eso no es cierto. Solo cállate. Uf. ¡Mal idea! ¡Mal idea! No debí tocar. ¡Mari! ¡No es nada! ¡No me voy a ir! Lo siento. Realmente me bamban en los... En las presentaciones. Es como siempre. No puedo progresar de todo. Pero por ti pude enfriar mi cabeza un poco. Es como siempre. No puedo progresar de todo. Pero... Así que podrías dejarme. Ok. Me entiendo. Lo siento por mi incomprensible ira. Harry. Ok. Nos conocimos hace tres semanas y esto es raro. Es que me da risa. O ya que desbloqueamos al chico del beso. Vamos a molestarlo. No te duro eso. ¡Ah! Ay, quiero ver mis corazones. ¡Uy! Un chico nuevo. ¿Ven que está el corazón alto? Es porque lo besé. Parece que... Bueno... Bueno, él me besó. Yo lo besé. Nos besamos. Cuando tienes el beso accidental subes puntos de amor con el chico con el que tuviste el beso accidental. Es lógica. Bueno, ahora les voy a decir que... ¿Cómo van los chicos? El Saeki no tiene una chica. O sea, la chica del Saeki eres tú. La protagonista va con el protagonista. El Shiba va con esta chica que está aquí que todavía no sale. El Hikami va con esta chica. Con la Onoda. El Harry va con la Nishimoto. Con la Haruki. El Chris va con la... Con esta manga y me quemada. Van juntos. Ya, este no tiene pareja. No tiene pareja. Y el guagua que va aquí tampoco tiene pareja. Esos son todos, ¿no? Entonces si sales con la pareja de tu chico. Cuando esa chica se entere que tú estás enamorada de él. Te va a poner la existencia. Es quase inevitable. Ahí está. Harry Yakunoshi. 12-19. Sagitario. Telefono tal, 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 tal. Altura 170 centímetros. Mmm, es un poco más alto que yo. 55 kilogramos. Tienda, name music store. Club ninguno. Llámalo Harry. Es un vocalista amateur de una banda. Él se enoja cuando no lo llaman Harry. A él le gustan los flips. Y me imagino que son presentaciones en vivo. O conciertos. Y él es muy amigable. Ok. No hay nada. Ahora sí, voy a guardar. Y ahora sí le voy a llamar para molestarlo. ¿Tú tienes ganas de molestarlo? Nos pasa que ir a comprar ropa. ¿Cuándo? ¿Cuándo toca ir a comprar ropa? Ah, ya mismo. Ya mismo. ¿Tú que comprar ropa? Bueno, cuando le llamas al chico que te dio tu primer beso, se pone nervioso. Ya van a ver. ¿Hola? Ah, Harry. Soy yo, solo. Oh. Oh. ¿Qué? ¿Ya ven que se puso nervioso? Adoro eso. Me dice, oh, oh. ¿Qué? Um. Bueno, no puedo estudiar. Estudiar tampoco. Aquí. Al parque. ¿Quieres ir al parque de diversiones del 12-3? Ah, estoy libre ese día. Así que no me importa ir a algún lugar. Entonces te estaré esperando en la estación del 12-3. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No llegas tarde. Si llegas tarde, estás despedida. Se puso un poco nervioso. Espero que se pusiera más nervioso. Vamos. ¿Por qué no pueden ser más nerviosos? Deportes en otoño. Hazlo, Onoda-san. Bueno, como no pienso salir con el hikame. ¿Por qué no? ¿Vas a salir a casa ahorita? ¿Quieres ir a un café antes de ir a casa? Pero no ir directamente a casa es una violación de las venas de la escuela. Y no está permitido. Ah, eso sí. Entonces... ¿Qué más? Bueno, solamente por esta vez, ¿ok? Ok, vámonos. ¿A quién en el café puedes hacer preguntas? ¿Ya lo dije antes? ¿Ey, Onoda-san? ¿Qué es? A lo mismo que con los chicos. Si vas bajando por aquí, llegas a una pregunta especial. ¿Te gustan los deportes? A mí me gusta mover mi cuerpo. Porque eso también estimula el cerebro. Eso hace muchos cambios en tus emociones. Cuando yo vi en la escuela alimentaria, me gustaba jugar a los quemados. Era realmente buena... Eh... Eh... Avoiding. No sé si es esquivando o lanzando pelotas. Ah, ya veo. Es duro pensar... Estoy veinte de las... No me tienes aparte. No me tienes aparte. Sí, es así. Esa es una cosa que me da. Sí, es cierto. Cuando estás concentrándote mientras eres atacado. Esquivar las pelotas puede ser aún divertido. Así que Onoda-san le gusta. Ah, tiene algo en lo que es sorprendentemente apasionada. Sí parece, ¿no? Sí parece, ¿no? Subir deporte siempre es bueno. Subir todos los stats siempre es bueno. Hay que preocuparse por los stats que te alustran tu chico al final. Ahorita... Te preocupas en otra cosa. Hoy es el día... Ah, en donde... Van a escoger un nuevo presidente del consejo estudiantil. Y va a comenzar pronto. Por favor, hagan silencio. El siguiente... Es de primer año. Hikami... Hitaru-kun. Por favor, adelante. Ah, es Hikami-kun. No conversen. Ustedes están... Ustedes están... Ustedes están... Solo abuaren. Están mortándose mal. Eso está... Eso... Solo que hacen los estudiantes de la colegio. Ahora es tiempo de escoger un nuevo estudiante que se... Que representa el consejo... El consejo estudiantil. Quien... Dará gran impacto a nuestras vidas escolares. A sus vidas escolares. Eso no lo he entendido. Si no se puede hablar de un niño que se puede hablar. ¿No se puede hablar de un niño que se puede hablar de un niño que se puede hablar? ¿Ustedes son estudiantes a los que no entienden? Que no entienden... ¿Ustedes son estudiantes? ¿O no son estudiantes que entienden este... Que no entienden este tipo de factor? ¿Y piensan que no importa quien escoja? Esta tendencia no es solamente limitada. En otras palabras, hay muchos estudiantes de la Academia Hanegasaki. A quienes no le importa la tradición de nuestra escuela. Uuuuuh... ¡Kamiko, no digas eso! Yo tengo una sugerencia. Ustedes... Deberían saber... Ustedes no saben las líneas básicas de la escuela del todo. Uuuuuh... ¿Saben qué? No que me había detenido a leer esta parte. Parece que todos se están enojando. ¿Cómo no se van a enojar? ¡Como no se van a enojar! Uuuuuh... Como resultado de las votaciones, el siguiente presidente del Consejo Estudiantil es Sato Ichiro. Ahora vamos a escuchar lo que Sato Ichiro quiere decir en sus aspiraciones como nuevo presidente del Consejo Estudiantil. Uuuuh... ¡Pobre Hikami! ¡Hikami-kun! Uuuuh... ¡Está cabreado! Eso fue desafortunado. Sí, muy desafortunado. Aún cuando pienso que dije las cosas correctas, ellos no lo entendieron. Es como siempre. Es siempre así. ¿Acaso me he equivocado? ¿Inkami-kun? La gente me mira como si fuera un chico intransentero, nada intransentero, o molesto, pero no puedo dejar que esto me moleste, no tengo que aceptar los resultados, yo tengo que aceptar los resultados. Lo siento, solamente estaba pensando a mi mismo, discúlpame, oh, hikamiku, sería bueno si yo pudiera animar, no se puede evitar, lo mismo se acaba en este, no sé, creo que voy a dejar el club, ahorita que hay como, ustedes no opinan igual, es que no me va bien en este club, nada más solamente me metí para conocerle al, al chiva, voy a dejar, a dejar el club de manager del club, nada más se está lavando ropa, Ya veo, es desafortunado, pero no se puede evitar, aprecio tu esfuerzo, el esfuerzo que pusiste, he dejado el club de bas, béisbol, ¿béisbol? Ah, se abrió una nueva tienda, Ah, no desean, Ay, voy a ir a comprar ropa, Bueno, ok, ya no compré ropa, Me dice Sueza, ¿estás libre el próximo domingo? Eso quiere decir que ella ya me quiere como amiga, cuando ella te quiere como amiga te invitan a salir. Ah, el domingo, ¿hay alguna razón por la que quieras? Tengo unos tickets para el parque de diversiones, Si está bien para ti, ¿te gustaría venir al parque de diversiones? ¿Has invitado a alguien más? Sí, ese es el plan. ¿Vas a ir? Sí, ya voy. Muy bien, entonces nos vemos el domingo. Próximo domingo, me pregunto a quién habrá, ¿Quién en el mundo irá? ¿Quién en el mundo? ¿Quién en el mundo? Sí, raro. Eso me recuerda, es casi el cumpleaños de Shiba Kun. ¿Qué? ¿Quién debería comprarle? Ah, el Shiba Kun. A ver, ¿Spander de X? No. ¿Cómo sonreír DVD? No. Almohada de baja resistencia para dormir fácil. Low resistance, sleep is a pill. Almohada para dormir. Ya, eso es lo importante. Creo que yo quería comprarme ropa en estos fríos. Shiba Kun. ¿Qué? 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 Es un presente de cumpleaños aquí. Eh, ¿puedo abrirlo? ¿Seguro? ¿Qué me gusta? Y tú sabes lo que me gusta. Gracias. Gracias. Lo atesoraré. Ay, yay. No me sale. Pues parece que él está feliz. Chale. ¿Qué hago? ¿Ropa? Es que necesito algo de ropa al menos. Voy a guardar. Es que yo sin ropa, ¿qué me hago? Ya ven que ya estamos en temporadas de frío sin estas temporadas. No hay nada bonito. No hay nada bonito. Ok. No hay nada bonito. Esto es lo malo de las tiendas. ¿Son súper tancareras? No, pero con eso ya puedo tener descuento la próxima vez. Ahora necesito algo deportivo. Esta, 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 esta está perfecta. Y con más. Este pantalón. Manos, mangos, mangos, qué más, qué más. Y este, ya lo quiero. Ya me quedé sin plata. Por acá. Ay, Saki-kun otra vez. Me voy a arriesgar y le voy a pedir salir. Aunque posiblemente no quiera ir a tomar un café conmigo. Saki-kun. Hey, ¿te gustaría tomar un café antes de ir a casa? En serio, ¿sí? No me importa, solamente por un momento. ¿Vas a aceptar tomar un café conmigo? Es la primera vez que me acepto sin que seamos amigos. Pero bueno, no me quejo. Ok, entiendo. Entonces vamos. ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Tienes algún deporte que te guste, Saki-kun? Eso es inservible. Es cansado. Y no me interesa. Ah, ¿tú no practicas surfing? No practicas surfing. Ay, ¿y tú? Surfing no es un deporte. ¿Por qué no? Es un deporte, ¿no es así? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Sofía es mi vida. ¿Tu vida? Sí, no está bien. Si vas a envergonzarte después de decir eso, entonces no debiste haberlo dicho. Solamente que eso lo pensé. Prometí a... Oh, no, da san salir hoy día. Mejor me apresuro. Ay, ¿ya está ahí? Buenos días, Onoda-san. Buenos días. Sue-san, buenos días. Es un hermoso día. Parece que vamos a tener mucha diversión. ¿Tú viniste también, Sue-kun? Oh, Hikami-kun. Sí. 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 Ah, veo. Todos somos amigos. Todos somos amigos. Y mayores respetos por este día. Porque ahora somos muy buenos. No me digas así. Pero es el Leo-chan, aquí, aquí. Oh, que es cool. ¿Veniste también? Sí. Sí, cuando escuché que vendrías, no pude esperar a venir. ¿Qué te me vi en este día? ¿Están todos los miembros presentes? Vamos a entrar. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Hay algo que te gustaría montar? Solamente piensa... ¿Cuál detrás que es el mejor? Ay, puedes subir a cualquiera. Pero, pero, por el amor de Dios, no le escojas a la pareja de ella. Porque si escojas a la pareja de ella, se va a morir de las iras. Vas a perder puntos de amistad. Voy a escoger el Meridongo. Digo, el... Arousal. Muy bien, vamos a ir entonces. ¿Con quién te vas a sentar, Sue-san? Esto es una estrategia de amor, esto es una estrategia de amor. Tengo que escoger algo. ¡Altris! ¡Qué emoción! ¡Amen, cómo se emociona! Esto, ¿cómo se hace a la loca? Es así, entonces yo me sentaré con Hikami-kun. ¿Cómo se está a sorrota? Esto es lindo, disfruta la vista mientras estás montando pacíficamente. ¡Vamos! Subamos y montemos. Ay, me acabo de abrir los ojos, a él le encanta. ¿Cuál es el siguiente? Ah, la montaña rusa. Muy bien, vamos entonces. ¿Con quién más quieres montar la montaña rusa? ¿Con Riz? Eh, entonces Hikami-kun y yo formaremos un grupo. Eh, está bien si solamente me pongo aquí. Quizás no pueda hacer eso. Ah, no, le gusta la montaña rusa. Ay, me voy a sacar. Bueno, el último es escogido por proceso de eliminación. ¿Con quién vas a hacer un par, Susan? Puedo hacer con la Onoda, pero si voy con ella también se va a molestar, ya saben. Todas estas estrategias más para que ya pase tiempo con Hikami-kun. Entonces me voy con el que es que más tarde. Eh, bueno, eso hace que Hikami-kun y yo hagamos un par. Cuatro menos dos es dos. Pobrecita. ¿Qué pasa si no puede hacer un par? ¿Cómo se 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 puede hacer un par? Tratamos de no chocarnos el uno con el otro, ¿ok? Con los camas. Ya de eso conducir. Seguramente. Ah. Quiero subirme algún día en uno de esos. Chocar con mucha gente. Parece que es casi tiempo de celebrar. Eso fue fácil, eso fue rápido. Hoy día fue un bonito cambio. Hay playas, no significa. Tal vez es como yo desea temprano, para no preocuparme de ninguna cosa. Esta fue una buena ocasión. Bueno, hagámoslo de nuevo, otra vez. Esa fue divertido, debería, 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 yo debería agradecerte. ¿Cómo te gustaría hacer esto? Yo solamente amo hacer esto, o sea, yo solamente amo hacer esto. Me gustaría, ah, me gustaría, yo amo, amaría volver a hacer esto otra vez. Cuando ese tiempo venga, deseo que hacer mi mejor esfuerzo, también entonces, adiós. Este es el mejor de la emoción. Tuve el mejor día, el mejor tiempo. Será, it was the best reason. Fue la mejor recreación. Yo tuve diversión también, gracias por invitarme. Soy yo la que deberías decirte, eso, gracias. Oh, no las vamos a ver realmente felices. Yo disfruté también, yo disfruté este día. Mis tres están maxi, el rojo vivo. No, no se. Tengo que ver si hay vacaciones pronto. No hay. ¿Cómo va a dormir? Me voy a dormir. I should return the book I'm worried. Ah. Debería devolver el libro que congi prestado. Está un poco... Ah, está un poco lleno por la ventana. Ah, hay mucha gente en esta ventana. Ay, Hikami, ¿cómo puedo hacer para resolver este problema? Probabilidad. Probable. Si tú calculas la probabilidad de los otros eventos ocurriendo, tú conseguirás la respuesta. Hikami, ¿qué es la revolución de febrero? No, febrero, febrero. Ah, la armería lanzada en París, en la ciudad de París, en febrero de 1848. Por favor, ayúdame con esto también, Hikami. Ella es una dama de la corte imperial. Siguiente. ¿Cómo le hacen los corazoncitos? Ah, ¿esto es indres o física? ¿Qué estás haciendo, Hikami-kun? ¿Tú estás extrañamente entusiasta? Ah, esto es al parecer porque es por los exámenes de la siguiente semana. Todos están ayudando a los otros con sus prácticas, con sus estudios. Tú deberías participar también. Ah, yo... Hikami, por favor, enséñame esto. Hikami, por favor, enséñame esto. Lo siento, tienes que esperar. Esto no es mitocondria, es un cloroplasto. Hikami, ¿tú deberías estudiar esto? Hikami, ¿deberías estudiar esto? No deberías estar concentrado para este examen. Hikami-kun, es muy libre. Parece que Hikami-kun no está realmente emocionado. Es que le encuentra la idea de ese maestro. Y a mí me daré un segundo que me lo pregunta. Ah, esto es Kun y Harui. Llamame así la próxima vez. Hasta luego. ¡Qué enojado! ¡Leo-chan, Konnichiwa! ¡Leo-chan, Konnichiwa! ¡Hola! ¡Hola! ¿De qué estaban hablando Harry y tú? Si, él dijo que lo llamara... Él me dijo... ¡Llamame Harry! Él dijo que... Poner el Kun no era algo bueno. ¿Eh? ¿Por qué? Parece que el anunciado suena diferente. Pero... No lo entiendo... Por mí mismo. Supongo que debo practicar. ¡Hari! 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 Seguime raro como él dice... ¿Pudría él a ayudarlos de esta manera? Si ven que cada vez que descanso, baja un poquito mi nivel. No es preferible que baje así que cuando te enfermas del otro. Vine temprano, porque es mi turno de hacer las labores de la clase. Pero, I may have come too early. Pero tuve que venir temprano, es probable. Soy probablemente la primera. Ya me quieres, perdón. Es que este tipo de fotos salen cuando ya te quieran. Bueno, esta foto sale cuando ya te quieran. Ese no es a Kiko, él está estudiando. Y está usando gafas. Que raro. Es un poco extraño. Tiene ese sentimiento. Esto es lo que me gusta. Esto es lo que me gusta. Esto es lo que me gusta. Ay. Que me golpeé. Tú me estabas viendo silenciosamente. ¿Verdad? Que tienes malos hobbies. Lo siento, pero... ¿Por qué...? ¿Por qué estás aquí tan temprano? La noche anterior, tuve que chequear la tienda, así que no pude prepararme para las clases. Cuando yo estoy en la tienda... Cuando hay... Ah, no puedo prepararme para las clases cuando estoy en la tienda. Ahí ando en un worry. Yo termino de trabajar. Porque tiene que trabajar. Ya veo. Debe ser duro, balancear tu trabajo y la... Y la tienda y la escuela. Tu trabajo en la tienda y la escuela. Tu trabajo en la tienda y la escuela. No realmente si hago estas cosas. Ah, ya veo. Así que... Tienes tu propio par de gafas. Eso fue sorprendente. No es normal para las personas que tienen mala vista. Es más confortable leer libros con ellos. Pero actualmente... Tú usualmente usas lentes de contacto. ¿Por qué? Porque... Las gafas... Las gafas, las lentes no son geniales. Si dices de eso, yo creo que te quedan muy bien. No, no lo son. Ah, demonios. Voy a otro lugar. Tengo que terminar mi... Terminar antes que vengan los demás. No, no lo son. Ok, lo siento por interrumpirte. Interrumpirte. Ya veo. Sé que compone mucho esfuerzo. Cuando la gente lo está mirando. Es que él tiene doble personalidad. Me gusta fingir que es una persona. Y a veces le gusta fingir que es otro tipo de persona. No sé si lo nota. Bueno. Creo que a lo mejor si lo notaron. Es realmente tarde. Debería ir a casa ahora. Ah, ahí está. ¡Harry! ¿Vas a ir a algún lado? Sí. Voy a ir a comprar ropas para mi nueva atención. A mi nuevo concierto. Ese sí. ¿Qué clase de ropa estás pudiendo usar? Comprar. No lo sé. No lo sé todavía. ¿Quieres venir conmigo? ¿Tú quieres venir conmigo? ¿Está bien para mí ir contigo? A mí no me importa siempre cuando no te metas en el camino. ¿Cierto? Vámonos. Ah, espera. Ahora. Así que nos separemos aquí. ¿Eh? Cuando yo me pongo a escoger ropa comienzo a ignorar a todo alrededor mío. Así que no hay punto en que estemos juntos. Ya veo. Ve a la tienda. Ve a las tiendas que te gusten. Nos encontraremos de vuelta aquí. Chao. Hasta luego. Él realmente se fue. Ay. Debería ir a... A visitar otras tiendas. Es casi tiempo. En la iglesia. Ah. Ahí está. Es Harry. ¿Quién está? No importa con quién vine aquí. No estaba Inoue esperando. Desaparezca. Ah. Él está. ¿Está listo? Parece que ya terminó. Y los amigos están molestando. Contesta algunos. Did you feel anything good, Harry? Ah. Contesta algo bueno, Harry. Tengo las cosas perfectas. No. No. Ah. Did you feel people with you? In people, for your... ... ¿Esas personas con las que de tu... ... de contaste a... Ah. Estaban a... Es que... Ah. Se me clara la lengua. ¿Estaban esas personas ayudándose de que de? ¿Es que? Esos chicos. Ah, esos chicos. ¿Qué? ¿Tú los vistes? Sí, solo un poco Pero cuando vine aquí Ah, solamente los vi un poco cuando estuve aquí ¿Ellos son tus amigos? No mires No mires de esa manera Ellos son miembros de la banda Hay un chico que conozco desde la escuela elementaria ¿Es así? ¿Por qué te parece que estás feliz? Quiero decir que te veías caro y amigable Como si... Tú eres un idiota Pero nosotros estábamos trabajando duro por las mismas cosas Así que no es como si no tuviera diversión Es solo que... Ellos son diferentes a los chicos de la escuela No necesito poner esfuerzo al hablar con ellos Eso es básicamente lo que yo dije ¿En serio? No me fijé De todas maneras, tú probablemente estás curiosa por lo que traje Por lo que compré, ¿cierto? Ah, sí Yo te lo mostraré Así que vámonos Vamos a... Una larga tienda Para ver... No conozco esa palabra Large storm Es una tienda Bueno, al fin vamos a tener una cita con este chico Ah, me encanta como él Que es este Así Es un triángulo amoroso Me emociono solita A ver... Mal idea A él le gusta la ropa deportiva Y la sexy Pero como no tengo nada sexy Y estamos en invierno Pues me voy con esta Bueno, cerca de invierno Bueno, no Ya está cayendo nubes Aquí estamos en invierno Parece que Harry no llega todavía ¡Ey! ¿Y acaso me equivoqué de ahora? No, yo solamente... Yo acabo de llegar Ah, por supuesto Tengo un mal sentimiento sobre esta mirada Ah, ya veo que tú también usas esta clase de cosas ¿Este traje? ¿Esta ropa? Sí, bueno No es malo, ¿cierto? Parece que da... Como un sentimiento realmente lindo Ah, parece que a Harry le gusta este tipo de ropa Vamos a disfrutar Vamos a disfrutarlo hoy día Ok, vámonos ¿Cuál es mejor? Prefiero la montaña rusa Sí, desde que estamos aquí Deberíamos apresurarnos de ir Sí, es un bonito clima Claro, este loco Escucha, la fotografía Está más cerca de aquí Así que no te olvides Para hacer una pose Claro que sé que hay montañas rusas Que te toman fotos cuando bajas No, nunca me he subido a una montaña rusa De verdad Que rápido, no es así Termino súper rápido Asombroso Vamos a montarlo una vez más Sí, se siente genial cuando ves Flotando Toda una ¿Ves? Rowing past Es toda una alta velocidad Vámonos Sí, es una buena impresión Me rey mucho hoy día Si vamos a algún lugar Sí, sí, sí Vuelvemos a algún lugar Estaré contando contigo Bye Sí, un mensaje Ah, no Pensé que me había mandado un mensaje Dice finalmente Los exámenes finales Comienzan mañana Debo hacer mi mejor esfuerzo Vamos a cantar Me va Si ven que está en mi misma clase Primer día Eso está Eso está Eso está bien Ah, eso es Segundo día Examen de matemáticas Eso es Tercer día Examen de lectivos Lo hice bien Lo hice bien Lo hice bien Artur Díaz Artes Lo hice bien Quinto día Examen Es Economía Doméstica Lo hice bien El resultado del examen Será anunciado Estaré mejor Que me eche una mirada Estoy aquí Ya no te ves ninguna marca No me he supertori Y Kami Saeki Estoy aquí Ay, estos manos van Uy El Chris Tiene muchos Muchos Muchas Marcas Y Faria También Mal chicos Supongo que está Bien Oh, Chris Como Puedo verlo en tu cara Bueno Estuvo más o menos Cierto Pero no es bueno Tener la mente Media vacía Mira quien habla Tienes peores notas Que las mías Sabes Estaré mirando Como un gato Esperando A que mejores Vamos Vamos Oh Ah Haré mi mejor Oh Estaría mejor Si le tratara más duro Ahora me voy a meter Me voy a meter A Artes Me gusta ir a Artes Si, voy a unirme Al Club de Artes Nada más ahí No tienes tanta presión Eso es todo Por favor Hagan su mejor Esfuerzo Si, entiendo Muy bien Haré mi mejor Esfuerzo Ay, el Chris Hola Me dice Ah Chris-kun Estaba esperando Por esto Si Tal vez pueda preguntarte Algo Justo ahora ¿Qué cosa? ¿Qué te refieres Con qué cosas? Tú sabes Creo que tendré Que declinar Por hoy día Me río Porque sé Lo que me quería preguntar Es que está Medio loquillo Este Chris No he dicho Nada todavía Pero bueno Estás bien Es aún Tu primer día Aquí Te preguntaré De nuevo La próxima vez I look for what to eat Espero por eso No pity No pity No pity No pity No importa cuántas veces Me preguntes Nunca lo va a hacer Me pregunto Un micro Un micro Hace que está de moda La falda Que acabo de comprar Muy bien Muy bien Ay Vieron que le dije Que el Teruya me quería Emocionada Ah Nada ¿Qué pasa? Actualmente ayudé a una persona mayor, a una mujer mayor, quien se había perdido en el camino antes. Actualmente ayudé a una persona mayor, una mujer mayor, que se había perdido antes. Ella me dio Taiyaki como agradecimiento. Si está bien para ti, podrías comerte a la mitad. En serio, gracias. Estuvo delicioso, gracias por la comida. ¿Qué pasa? Olvidé que comer o beber antes de la escuela va de acuerdo, va en contra de las venas de la escuela. Si Hikami-kun me encuentra... Me encuentra esto, yo sería... Por favor, mantén esto como un secreto. Tú te comiste la mitad, así que eso te hace mi cómplice. Esa cara de la nuda... La misma es Navidad. Y yo sin plata. No, si creo que tengo... No, no, tengo plata. Tengo plata, tengo que comprar un vestido... Oh, shit. Tengo un email sobre un trabajo en la estación de gas. Aplicaré cuando quiera. Llamar, debería llamar. No, ya tenemos nuestro trabajo, así que no. Alciva, Hikami... Ahora lo voy a llamar al Riz. ¿Qué pasa? Atriz-kun, soy yo. Sola. Oh. Oh, qué coincidencia. ¿Eh? Justo ahora quería escuchar tu voz, ¿qué pasa? Oh. Uy, ya no. Ya mismo. Ya mismo completamos el primer año. En invierno, es bueno ir aquí. Con él. ¿Quieres ver el zoológico? Ah, no me digas que no puedes. No me hagas eso. ¿Por qué me haces esto? Mal, mal. No quiero que me hagan eso. Me voy a cortar toda esta parte. Ah, mangos, no, no, no. Aquí es. Este es un presente de Dios. ¿Eh? Omoji. Oppuri. Opegatote. ¿Eh? 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 Para mí, a los dos. En serio te estaré esperando. ¿O qué? ¿A lo que me hará? Sí, estaré. Sí, estaré. Sí, quiero verte. Estaré esperando por eso. ¿Eh? Voy ¿Estás practicando saltos verticales aquí? ¿Eh? Ah, Shibakun Yo sola Solamente Ah, muévete ¿Este libro? Ah, tú eres tan alto, Shibakun ¿Lo soy? Sí Esto no es nada, chicos, en mi área aquí son aún más altos Si no deberías compararte conmigo Eres tan alto, tus piernas son tan largas Y las medidas de tus manos son totalmente más grandes a las mías Otra vez me dice, no deberías compararte conmigo De todas maneras, ¿cuál libro es el que necesitas? Ah, cierto, solo siento Gracias Fue esto de gran ayuda Ah Sí Sería lindo Sol tan alto como tú, Shibakun Yo pienso que estás bien como eres ¿Por qué? Así 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 no podras golpearte Con el borde de las puertas Todo el tiempo Como si yo pudiera Como si yo pudiera Me pregunto Hasta luego Si acaso lo busco tan tan ida Tan perdida Es que dice que le gusta como soy Porque siempre me doy contra las puertas Contra los bordos de las puertas Yo le digo Como si pudiera pasar Me dice Ajá, me pregunto Entonces yo digo Parezco tan perdida Tan ida Tan despistada Eso me recuerda que es que es el cumpleaños de Harry Yo debería comprarlo Ajá Guitar cleaning club Como cantar Legendario rock live Esto le va a gustar Harry Ah, ¿qué? Aquí tienes un presente Ah, gracias Hey, ¿por qué no lo abres? Esto es lo que yo quería Esto es magnífico Ah, yo lo sé Esto me hace feliz Gracias Sí, él luce feliz Él luce realmente feliz No me pega Es un malo Siempre es bueno enravar Siempre enravar Siempre enravar Tengo que ir a comprar un vestido El 23 Los días 23 Siempre hay descuento Vestidos Mangos Eso que está con descuento Y sigue caro Voy a tener que usar mi tarjeta Mis puntos Bien, hasta donde se va a comprar este ¿Qué más me compraré? Ah, mira este abrigo Qué bestia Ni con tanto descuento Wow Está tan caro ¿Qué más podría comprar? La ropa fina es cara 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 Pero qué cara Que si vean que está con descuento 195 Bueno Ya no pude comprar más Me quedo para la próxima vez No pude comprarme un adorno Bienvenido ¿Puedo ayudarte? No sé Ah, este está bonito Este me lleva Ok Solo me queda una moneda Para un regalo Muchas gracias Por favor Ten cuidado Cuida muy bien eso Si Es una Gran compra Oh Ese de ahí Saiki-kun ¿Qué está haciendo? Saiki-kun Para ¿Eh? Ah Estos Contactos Ay Creo que pisé sus lentes de contactos Lo que le dije Estos contactos Antes de terminar Me dijeron ¿Por qué tú los pisaste? Ah, demonios Eso es porque te dije que pararas Los siento Contactos Los contactos se rompieron Y nos acababa de comprar También Ah Eso sí Realmente lo siento ¿Qué? 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 Lo que sea Para encontrarte con la gente Aquí Para encontrarte A ti De toda la gente Aquí Fue mala suerte Te dije que lo sentía Cállate Iba a cargar Ok Espera Espera Con mi mala vista Y mis malos ojos ¿Sí? Es realmente peligroso caminar por ahí con estos ojos ¿Sí? ¡Meganea! ¡Tresete! Así que lléveme al optometrista Ay, Tero ¿El sponsor? La escuela La directiva de la escuela Va a hacer una fiesta de Navidad hoy día Eso es cierto Hay que llevar un Va a haber un intercambio de regalos Yo no he comprado un presente Bueno, como no tengo plata Me va a tocar comprar la de un dólar A ver La primera Es la del Tero ¿Un accesorio case? I don't know ¿Era Sanchez? No me acuerdo ¿Caleidoscopio? Esta es la actriz ¿De? Este es del Kami Yo voy a ir para el calidoscopio Para el Triz Porque es el que me quiso primer Este presente es perfecto Tiempo de ir a casa y cambiarme de ropa ¿Qué debería vestir? Me compré mi vestido Este Y este Tiempo de ir a la sala de asamblea Para la fiesta A ver Es de hecho ahí en Navidad En la sala de asambleas Crismas Navidad ha llegado Porque es esta fiesta Solamente pasa una vez al año Por favor disfruten Disfruten mucho Todos Como sea No causen muchos Muchos problemas Racket No se que pica Espero Esperen que yo les este monitoreando A todos ustedes Está bien Entonces vamos a hacer un brindis Merry Christmas Feliz Navidad ¿Estás disfrutando la fiesta? Oh Noda-san Pensé que estaría sola Cuando Bueno Ibas noda Cuando no encontraba Ningún amigo mío Es bueno que te haya encontrado Ese vestido Es maravilloso Estoy envidiosa de ti En serio Gracias A mí me gustaría usarlo también Pero no creo que me quede Aquí estoy usando Creo que está bien Fui compresida Pero no decía Tuve un comprimido Más o menos Voy a beber Voy a tomar una bebida Así que nos vemos ¿Por qué les me quiere más? Se me aparece primero ¡Lao-chan! Feliz Navidad Oh Trisco Feliz Navidad ¿Has probado ya el pavo? Parece Que están sirviendo Pudín de Navidad No, no Todavía no lo he hecho Ah Es un desperdicio No intentarlo No probarlo Estaba realmente delicioso El pudín de Navidad Es súper especial Parece como si lo hubiera hecho un maestro Un profesional Tú te ves muy, 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 muy estilista Muy Te ves muy a la moda ¿Te refieres a este vestido? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Es lindo Tú brillas tanto Como si tuvieras una corona Es que me confunden las palabras Dice que me veo linda Pero que me brillo entre la multitud ¿Piensas eso? Gracias Ellos están sirviendo Nueva comida Iré a probar algo Leo Leo Oh, Saki-kun Feliz Navidad Feliz Navidad Tú no tienes por qué decir mi nombre tan duro Ah, ya veo Lo siento ¿Dónde está? Es el vestido ¿Me haces el rojo? ¿Es el vestido? ¿Sí? ¿Cómo está? Ah, bueno No, pero no se ve Ah, eh, ah, bueno Te queda Espera, no, no lo hace ¿Qué es lo que tiene? Te queda Bueno, te veo luego Supongo No comas mucho, ¿ok? Saki-kun Es una hipócrita No todos pueden evitarlo Nadie puede evitarlo Oh, solamente me quieren ellos dos No está nada mal Para ser mi primera vez Mi primer año Es tiempo del intercambio de regalos Parece que se está llenando Es mi turno Mi corazón está latiendo Ay, joder Tengo problemas esperando ¿A quién se lo va a dar? Al Cris Uy, como hablas de lento Te daré este presente a ti Feliz Navidad Pronto que es Abriré Reiner mascotor Ay, una muñeca de reno Una muñeca de reno mascota Una muñeca de reno mascota Oh, qué lindo Es hecho mal, ¿no es cierto? Está meticulosamente hecho Estoy sorprendido Este es el mío ¿En serio? ¿Qué es cool? Si no es el presente que yo traje Oh, doble sorpresa Oh, doble sorpresa Dios también sabe hacer que las cosas sean fascinables Fashions ¿Fasionista? Fasionable Esto es lindo Lo usaré Ay, es from time to time Lo usaré de vez en cuando Muchas gracias Ok, parece que le gusta Bueno, medio le gusta Pero tampoco no lo odia Así que está bien Es así como termina esta Navidad Todavía me faltan algunos chicos Mal, mal, mal Ya se me acaba el tiempo Y sigo aquí Vamos a estudiar de vez en cuando Ok Como es una música Como es una audita Como ya mismo se me acaba el tiempo Vamos a acabar esta cita Y dejaré las otras citas Para la próxima vez Bueno, antes también le gusta esta ropa Así que Tiene un poco tarde De lo acordado ¿Qué es con esta? Ah, ahí está Lo siento Estaba esperando ¿Estuviste esperando? ¿Qué deberías coger? Takoyaki quizás Imagawa Imagawa Yaki Repes Jugos Y entonces ¿Eh? Penalty Ah Hayaki Es una penitencia Es una penitencia O un penitencia O llegar tarde Ah Takoyaki Suena Tan bien lindo Taiyaki Suena Tan bien lindo Oh Es una penitencia No Pero No 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 Estoy bromeando Pero debes entender Que llegar tarde Es una cosa mala ¿Qué? Por misa propósito Es una cosa mala Es una cosa mala Es una cosa mala Malpearme cuando no estoy haciendo Cuando no estoy haciendo algo estúpido Es una cosa mala No me estás Estás chafoleando ¿No te gustó? No salió con esos chitos Ah Claro Me vas a decir que le encanta mi ropa ¿Ahora a dónde vamos? ¿Puedo hacer una petición hoy día? ¿Puedo hacer una petición hoy día? Seguro ¿Qué debería? ¿Qué deberíamos ir a ver? ¿Qué deberíamos ir a ver? ¿Qué deberíamos ir a ver? ¿Qué debería montar caballos? ¿Puedes montar caballos fresco? Es divertido también Es divertido de ver Vámonos Ah, como lo esperaban Montar Montar un caballo se siente bien El caballo que montaste 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 Sí No, no No, no No, no No, no Sí no, no O sea, lo mismo Lo más divertido es montar distancias largas. Cuando yo vivía en Inglaterra, solía despertarme temprano e ir a montar con mi papá. Eso era realmente bueno. Yo también quiero mostrarte el lugar donde quedaba mi pueblo. Como se veía mi pueblo en las mañanas. Eso seguramente sería lindo. Es extremadamente hermoso y divertido. ¿Tú sabes? Ah, cierto. Cuando vayamos a Inglaterra algún día, vamos a montar un largo rato. Te podría presentarte a mi caporrego. Este es el nombre de mi caballo. ¿No es un lindo nombre? No es un nombre. Mi caballo es lindo también. Lo hice como mi papá nombró a su caballo. Aguadorigo. Aguadori. ¿Qué? Ah, está empezando a hacer un poco de frío. Vamos a algún lugar y tomemos algo caliente. Oh, ok. Caporre y Aguadori me preguntan ¿Quién da esa tasa de nombres? El tiempo realmente vuela cuando estoy contigo, teniendo diversión. Llámame otra vez. Gracias por este día. Ah, espera. Caminaré contigo a casa. Si quieres tomarlo fácil, ¿eh? Muy bien. No sé a qué se refiere con eso, pero bueno. Gracias por caminar a casa conmigo. Salgamos juntos otra vez. De nada. Nos vemos pronto. Nos vemos después, Leo-chan. Es una diversión caminando con Kiskuna casa. Oh. Cuando miro atrás, en el primer día de clase, en el primer año, El primer año y este año. El primer año y este año. Pienso que... No entiendo. Me pregunto con cuántos lugares que he visto. ¿Qué estás haciendo, hermana? ¿Qué estás haciendo, hermana? ¿Qué estás haciendo, hermana? Solo pensando un poco. En el segundo año y este año en el último año. Hey, mira. Look. Quién era el lustre rojo y blanco. Mira, mira. Sí, sí. ¿Quién aparece este año? ¡Daaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Tadá! Yo compré el Breno. Yo compré el Breno. Yo compré el Breno. Bien. No sé qué explicación. Pienso que el blanco ganará este año. Es demasiado temprano para la música. Es demasiado temprano para la música. Estoy a modo de bailar. Es brillante. Creo que será imposible para ti quedarte despierto. No adormirte. No estoy adormilado. No estoy adormilado. Vamos, come un poco más de soba. Le ayudará a calmar. A calmar. Bueno, desde que es un poco temprano. Supongo que está bien. Pero tú mejor vas a dormir. Ya está. Esa parte nunca la he entendido. Mudándome. Moving away very quickly. He movido mucho. Muy rápido. Muchas cosas han pasado este año. El próximo será un año. Un buen año también. El mejor año. Está comenzando un nuevo año. Me pregunto. Parece refrescante. Se me parece refrescante. Oh, una nueva carta. New Yorker. Ah, mis nuevas cartas de este año vinieron. Me pregunto a quien las envía. Ah, esta es soltero. Esta es de Saikikun. Una pintura de una... Una foto de una... De una hermosa playa. Parece como que... Parece algo que Saikikun escogería. Esta es de Harry. Es fresco y monotromático. Nueva carta. Es una carta nueva y monotromática de año nuevo. Ok. Esta es de Riskun. Es una... Una... Tiene un estilo japonés. Y... Western. Western, oeste... Bueno, y bueno. Pienso que fue diseñado por el mismo. Esta es de Waka-sensei. Esta carta... Parece que me hace sentir relajada. Tiene un símbolo de químicos en la espalda. No. Masaki-senpai. Uh... No entiendo esta parte. Y... Gracias por recordar... Remed-mi. Por recordarme a hacer mis pedreas. Onoda-san. Esta es de la Nishi. Ah, que adorable ilustración. Quizás ella misma la dibujó. Ah, esta es de la Mitsu-san. Bueno, Mitsu-san. Nueva carta. Restora mi paz en la mente. Ah... El teléfono. Feliz cumpleaños. Soy yo, soy yo. Ah, que es como... Feliz cumpleaños. Ay, feliz cumpleaños. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Año. Hey, ¿te gustaría visitar el templo? Vamos juntos... Para rezar por nuestra felicidad. Sí, vámonos. Ya está. Ahora vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Genial. Era a recogerte. No pienses que me enamoraré mucho. Año. 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 Solo estás... Estás lista y esperando temprano. No tengo. Entonces... Hasta luego. Ok. Tiempo de preparación. Me pregunto que debería usar. Bueno. Debería usar un kimono. Pero como no tengo... Me voy con esto. Te mantuve esperando. ¿Estuviste esperando por mí? Un poquito. En este caso, let's go. Digo, vámonos. Wow, está lleno. No se puede evitar. Es... Año nuevo, después de todo. En este caso, debemos poner todo nuestro espíritu en nuestras pregarias. Pero... No es así. No es así. No es así. No es así. Como sea. Desde que es lindo también... Desde... Esto es lindo también. Desde que estamos celebrando. Ah, ya ven. Es normal para nuestras familias estar en casa en el día de Año Nuevo. No es así. No. No... O sea. No es así. ¿No? No es así. Tu deseo será tu vida Tu deseo se cumplirá Oh, siento como si el deseo se fuera a cumplir Oh, la esportuna ¿Quieres ir a coger uno? ¿Debería? Ok, vamos a coger uno No estoy seguro si tu solamente vas a coger uno Si, por supuesto Entonces le vamos a poner todos tus pensamientos en esto Voy a rezar por una buena fortuna Por una buena fortuna Me siento nerviosa Bueno, mi fortuna este año es Suerte aproximada Bueno, supongo que es algo bueno Creo El producto que tienes es como Pequeña suerte Pequeña suerte Es bueno Es buena suerte Solo como buena suerte Amo las cosas pequeñas ¿Tú piensas que son lindas? Si, mi fortuna no es mala tampoco Parece que hay algo bueno en esta tienda Es que no se ve realmente feliz ¿Por qué nesaste? Jejeje, es un secreto ¿Por qué nesaste tú, Rizku? Bueno, por supuesto Bueno, por supuesto Para tener una linda Una linda chica Como compañera de clase ¿Qué? ¿Estoy un cierto? Por supuesto Tú eres una de estas lindas chicas también No entiendo No entiendo esa puerta No entiendo esa puerta Será mejor que vayamos a casa E igual que Yugon Yo caminaré contigo a casa Gracias por caminar Caminar a mi casa De nada Entonces nos vemos Bye Este año se va a hacer un buen año Si parece Pero como bajaron tanto mi stress Ahora, ¿qué debería escoger? ¿Quién me está llamando? Es Wakaoji Es Wakaoji Es Wakaoji Ah, Waka-sensei ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy pensando tomar Hacer una clase extracurricular este domingo Hay poca gente que va a ir Así que sería bueno que pudieras venir Sería una gran ayuda Ok Ok, iré Ok, iré Otra siren Otra siren Ok ¿Qué cosas pasan cuando te desesperas? Bueno Como ya mismo voy a acabar este parto Voy a ver Voy a ver mis stats primero Mis amores No 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 Pero no está triste, todavía no me da triste porque la está ignorando, pero la ignoro porque ya quiere que se maten con mi Chris o que me haga la vida con Ritz, entonces vamos, que menos me quiere es el, 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 ah no ella menos, ya ok, ella me quiere menos, este, 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 oh no, mangos, este, 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 ah, mangos, no me salió, ok, este, 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 este y este, ok, ya, así están los amores, no hay don't, ahora vamos porque el profe nos pide que vayamos, todos han llegado ya, pero sensei no está, no, no está aquí, todavía, buenos días, todos están bastante temprano aquí, sensei llega tarde, oh, lo siento, lo siento a todos, bueno, vámonos, si, si, tú quieres atención, ok, apresurémonos y calentémonos en, en la casa de, en la casa verde, ok, ok, ¿no se refiere al jardín botánico? está finalmente cálido, mientras que estamos en una ciudad, se siente un gusto, un gusto como si estuviéramos en una, en un país tropical, ah, danos una lección, profesor, ah, las hojas de esta planta son interesantes, hay una gran diferencia entre los tropicos, tropical, para los lugares tropicales, primero voy por esta, la de en medio, si, el proceso de evolución es diferente, de las plantas, de las plantas en la casa verde, desde que, en la casa verde, sensei nunca se cansa de verlo, si, hizo la perfecta impresión, no necesitas verme tanto, ha aprendido mucho hoy día, profe, digo, en el viaje de estudio, si, si, lo hiciste bien, profesor estuviera muy feliz, si todos fueran como tú, todos los estudiantes fueran como tú, por favor, todos, ay, prueban al estudiante de honor, si, sensei, o sea, si profesor, disfrute eso también, eso ya es raro, sensei, entonces cada quien se separa, al fin, y bien, aquí terminamos con esta parte, nos vemos en la próxima continuación, o en la próxima cosa rara que haga, entonces, nos vemos, bye bye.